Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana También continuamos hoy con Andrés conociendo un poquito más sobre la característica que vive la comunidad afro que vive aquí entre nosotros. Es importante, nos indica Andrés el conocerlos, el saber realmente bueno, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus diferencias sobre todo a nivel genético por el área de salud. Por eso se encuentra trabajando, dando talleres al equipo técnico de medicina para, bueno, así poder lograr una mejor atención para la salud de las personas de su comunidad. Debido a que nuestro país está constituido por integrantes provenientes de diferentes razas, culturas y religiones es necesario, indico Andrés, que se tengan en cuenta estas diferencias a la hora de encarar políticas de salud. Solo que, bueno, que las leyes van contemplando mayores complejidades humanas las sociedades van profundizando su atención a grupos específicos eso está bien, eso hace a la democracia y, bueno, y entonces los campos técnicos, como el campo de la medicina que es un campo altamente tecnificado y sofisticado también debe ayornarse a esas nuevas realidades sociales Yo no concibo en otros países que no haya, es decir no concibo que algunos profesionales no puedan entender que nuestro país, para el grado de desarrollo social que tiene no pueda considerar la dimensión racial como algo como una mejora de la práctica médica nada más, y por sí misma hay países que tienen amplios desarrollos en este tema hay programas específicos hay especialidades médicas específicas en nuestro país aún estamos prácticamente la sociedad civil es la que está impulsando permanentemente que el campo de la salud profundice su alcance y su mirada social En este camino de ayuda a los técnicos de la salud a conocer la realidad en sus diversos aspectos que engloba la comunidad afro se vienen dando una serie de talleres específicos sobre esta temática El encuentro de hoy su eje temático debemos aclarar que venimos reuniéndonos mensualmente desde el mes de junio en junio abordamos una patología específica comenzamos por este tema que es el anime falsiforme en julio abordamos la salud sexual y reproductiva de la mujer afro es decir toda esa particularidad del género aplicado y específicamente atender y a ver y a visualizar a la mujer afrodescendiente en su en su condición étnico-racial pero todo eso aplicado a la práctica médica El encuentro de hoy pretendía abordar otra temática también etaria que era la niñez y la afrodescendencia y la adolescencia y la afrodescendencia y en ese sentido ya nos estábamos centrando un poco más en la niñez y la educación y su corte con la salud y cómo influye la 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 educación sobre la la autoestima y cómo la niñez a veces es no es ninguna novedad pero es receptora de de la endosincrasia de las sociedades y cómo los niños reproducen a muy temprana edad este estereotipos discriminatorios y cómo hacer para poder evitar todo eso y además cuidar de su salud y además cuidar de su salud respetando su identidad y construyendo y empoderando esa identidad digamos es mucho lo que haya que conversar obviamente no abordamos todo pero por lo menos este avanzamos bastante Andrés indicó que la tarea que vienen llevando adelante los integrantes de la comunidad afro se nutre el aporte de varios programas que trabajan en la temática cada encuentro nos acompañan actores públicos eso está bueno está muy bueno porque la idea es traer a este lugar las mejores y las más exitosas prácticas que se estén desarrollando en otros lugares del país para poderle mostrar y trabajar con los técnicos de este lugar esas prácticas poderlas analizar poderlas mostrar bueno en el día de hoy nos acompañaron dos experiencias muy interesantes la primera una experiencia del campo de la sociedad civil que es de una ONG o Gorises Uninos que hizo un trabajo de investigación muy importante el año pasado que vino a traer sus conclusiones vino a comentar su trabajo y la segunda experiencia interesante fue del programa Uruguay que hice contigo que es un seguramente es el programa que mayor con mayor potencia atiende la niñez en nuestro país es un programa de presidencia es un programa de mucho de mucha profundización en su práctica está en territorio y que hoy nos comentaba una de sus técnicas que un 30% largo de la población que atienden es afrodescendiente lo cual es un número impactante ellos están viendo cómo atender esa población tan vulnerable respetando su derecho y además atendiendo esa diversidad cultural es importante para los técnicos que están acá en este lugar ver que otros programas están intentando abordar lo mismo y además programas que se cruzan porque el programa Uruguay Crece Contigo atiende niñez vulnerable y los técnicos que están acá también atienden niñez vulnerable entonces hacemos cruces de información cruces de metodologías de trabajo se vuelven encuentros interesantes encuentros por supuesto abiertos al público para que la gente pueda ver e intercambiar con los técnicos esta es la parte visible del proyecto pero en realidad el proyecto es mucho más que eso porque entre encuentro y encuentro tenemos jornadas de trabajo jornadas de diagramación de planificación de análisis de estudio hay muchísimo es mucho más lo que ocurre entre los encuentros que en el encuentro mismo rosa está donde tú estás calidez y compañía servicio de calidad para toda la familia rosa está donde tú estás para toda la familia rosa está donde tú estás cualquier persona puede tener en determinado momento de su vida necesidad de una asistencia en el momento y por un equipo adecuado con la mejor tecnología y el mejor material humano cuando nos vemos enfrentados a una situación de emergencia ya sea en la casa en el trabajo independientemente de que tengamos o no alguna patología crónica previa cualquiera de nosotros puede necesitar esta asistencia en forma urgente y para ello tenemos que recurrir a una emergencia móvil por eso el consejo que siempre le damos es tener una afiliación a una emergencia móvil para cubrir esta necesidad que de otra manera no se vería cubierta les agradecemos nuevamente su compañía en este programa recuerden visitar nuestra página www.serfamilia.com.uy donde poco a poco van recibiendo los diferentes materiales que vamos elaborando nos vemos nuevamente en una semana que vamos a ver